Bueno pues muy bueno chicos, vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy Vamos a hablar de Laporta y vamos a hablar de Alex García, así que venga, ¡vamos a ello! Bueno pues acabo de despertar de la siesta, la verdad que me hacía muchísima falta Tenía que dormir, necesito aún dormir, he dormido muy poco hoy, estoy cansadísimo Pero bueno, aquí estamos con el segundo vídeo Y vamos a hablar un poco de Laporta, vamos a hablar de Laporta porque está de gira Por Arabia, por Qatar, bueno está por ahí hace poco en Dubai, está por allí Y está como de gira, hablando con muchos jeques, hablando con gente que tiene muchísimo dinero Lo que está intentando conseguir son ingresos, quiere ingresos Quiere conseguir un dinero extra para el Barça Algo que hay mucha gente que lo está machacando, que lo está criticando por ello Y yo siempre digo que una cosa es lo que pensase hace años ¿Vale? Que es verdad que antes como que esto no se quería Que ahora con Arabia, con Qatar, como que ¡uf! ¿no? Pero los tiempos han cambiado y donde digo digo, bueno, pues digo digo, ¿no? Entonces, antes lo podría ver mal, es verdad Ahora el fútbol ha cambiado de una manera increíble Es cierto Es cierto, el Barça está en una situación muy, muy, muy mala Evidentemente Y lo estamos viendo, estamos en una situación muy mala Y lo que está buscando es alternativas a los 40 millones de euros de Libero Del fondo de inversión alemán Está buscando que alguien de allí, Qatar, Arabia, el que sea, se haga cargo de esos 40 millones Está allí por negocio Mucha gente no quiere el dinero de Qatar y esto Bueno Yo, mientras todo sea legal Sea lícito, yo lo veo bien Y lo sabéis Yo, mientras todo sea legal Bienvenido sea Me da lo mismo Lo digo de verdad Otra cosa es que sean cosas que no son lícitas Que no son morales Que no son legales Que dices, madre mía, es que mira de dónde viene este dinero Ahí no, no todo vale, ¿vale? No todo sirve para conseguir dinero Ok Pero mientras sea algo legal Un acuerdo con Qatar o con Arabia Para poder un patrocinador, lo que sea Y esto nos va a dar unos beneficios Y podemos tener una situación muchísimo mejor Yo lo veo de maravilla O sea, ¿qué tiene de malo esto? Cuando todos los clubes están haciendo lo mismo Cuando todos los clubes Literalmente todos tienen acuerdos con Qatar y con Arabia Y están ganando una millonada Y a día de hoy son los que están controlando el fútbol Son los que tienen el dinero Yo lo veo bien Si Laporta puede tener Unos vínculos con ellos Unos contactos Y puede generar Puede conseguir unos ingresos para el Barcelona Yo me parece sensacional Es triste que tengamos que estar así Sí, es triste que tenga que ir Pues Laporta de gira Y hablando con uno, con el otro y tal Casi, bueno, a la desesperada Esto es ir a la desesperada Desesperado por conseguir unos ingresos Pero es que la situación es desesperada Desesperada Yo, mientras no se ate El futuro del club Mientras no se firme un acuerdo Muy vinculante y tal Yo repito, encantado Por supuesto, una vez que se firme esto A ver si lo consigue A ver si lo consigue Lo sabremos en pocos días Ya lleva como una semana Habría que ver todo Habría que ver, bueno Cuál es el contrato Cuáles son las condiciones Qué dinero nos darían Y todo esto Yo, en principio Lo veo bien Todo lo que sean Ingresos para el club De manera legal Lo veo de maravilla Luego, por supuesto Hay que leer La letra pequeña A ver qué pone A ver cuáles son las condiciones Y esto todo Pero vamos Solo faltaría que todos los equipos Se estén beneficiando Y nosotros no Y al ver que equipos de la Premier Juegan con otras normas Que la FIFA Que la UEFA Nos van a poner Una losa encima Y viendo que no podemos competir Por ningún fichaje Pues evidentemente Si hay que buscarnos Nosotros los ingresos Por nuestra cuenta Me parece bien Yo esto No lo veo mal Ahora bien Hay que esperar Una cosa es que esté de gira por allí Una cosa es que esté Hablando con Arabia Con Qatar Y otra cosa es que lo consiga Que tampoco son tontos Igual Estamos intentando conseguir 40, 50, 60 millones de euros Y ellos nos dicen que no Que ellos van a poner 10 No creéis que es gente Que tira Venga ¿Tú qué quieres? Unos 40 millones Pues 40 millones No Lo estudian todo Muy bien En fin A ver qué pasa Yo creo que lo que está haciendo Es una especie de puja Una especie de subasta Hablar con Qatar Y decirles una oferta Y hablar con Arabia Y a ver si uno sube más que el otro Bueno A ver qué pasa Por lo menos sabemos que La marca Barça Es muy fuerte Es muy poderosa Y en ese sentido Yo creo que lo que se espera Es sacar mucho dinero por ello En fin A ver qué sucede Y a ver si Laporta Consigue unos ingresos Porque la situación es muy mala Necesitamos sí o sí El dinero Y en fin A ver si se consigue algo Vamos a hablar de Alex García Porque sabemos que es uno de los que interesa Para el Barcelona Para la posición de pivote Y decían Bueno hace muy poco Que sigue siendo el objetivo Para este mismo mercado Hace muy pocos días Salía la información De que su cláusula Era de 20 millones de euros Una cláusula Que en principio No es mucho Para el mundo del fútbol Pero sí para el Barcelona Y el Barça 20 millones Es complicado que lo fiche Es muy complicado Son 20 millones Más el salario Como estamos viendo Estamos desesperados Por conseguir ingresos Pagar 20 millones es mucho Bueno por lo que informa Ferran Martínez hoy Y otros medios Es que su cláusula Según han podido saber No sería de 20 millones Sino sería de 12 millones de euros Su cláusula realmente sería De 12 millones de euros Y no 20 como afirma el Girona 12 millones de euros Bueno es mucho más jugoso También en su día decían Que Oriol Romero Tenía una cláusula De 9 millones De 10 millones Y finalmente la tenía De 3,4 millones Cambia mucho la cosa Pues con Alex García Pasa un poco parecido Que su cláusula No sería de 20 millones Sino de 12 millones 12 millones que el Barça Sí que podría Quizás tenerlo Un poquito más fácil Hoy habló Mitchell Además su entrador Y dice Tengo la sensación De que Alex no saldrá Me dolería que se fuese Porque perderíamos Mucho nivel No porque se vaya A el Barça Él cree que la sensación Es tras hablar con él Tras verlo entrenar Es que no se va a ir Y que no les va a abandonar Pero yo creo que Sinceramente Si llega el Barça Con una oferta Sabiendo que es el tren De su vida Yo creo que sí se va a ir Yo creo que sí se va a ir Porque Sinceramente No hay comparación Entre el Girona Y el Barça Y Alex ha sido Muy claro Que su sueño Es jugar En el Barça A mí me sigue pareciendo Que es un Muy buen futbolista Que tiene muchísimo talento 26 años Que si Xavi lo pide Es por algo Es por algo Creo que daríamos Un pequeño salto Y veremos Y veremos Si el Barça Es capaz de pagar Esos 12 millones La clave Lo de antes Si Laporta Consigue firmar Un acuerdo Millonario Con Arabia Con Qatar Con todo esto Entonces yo creo que El Barça Sí puede invertir 12 millones En esta cláusula Si Laporta No es capaz De cerrar Ningún acuerdo Y no conseguimos Esos ingresos Extra Que necesitamos Pues yo creo que No se podrá fechar Es así de sencillo Dependemos un poco De lo que Se firme De los ingresos De Bueno Los nuevos patrocinadores En fin Situación delicada Situación Un poco mala Parece que la cláusula Es un poco más Asumible Pero repito Sin ingresos Sin conseguir Esos 40 millones De euros Que necesitamos mínimo Con lo de El impago Este cubo Pues será Complicado Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Lo de Laporta Que os parece Que está intentando Conseguir Ingresos como sea En fin A ver que sucede Y que os parece Lo de Alex García ¿Creéis que por 12 millones De euros Merece la pena Intentar este fichaje? ¿Os sigue pareciendo caro? ¿Innecesario? Si no Os leo Por supuesto Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo